es quien termina en la cancha y Betelby en este último cuarto demostrando su experiencia el que ha sido el capitán a lo largo de toda la temporada hoy apareció como capitán Luis Montero pero fue expulsado del compromiso va a sacar Betelby Hernández Betelby el tsunami para Juan Guerrero 5 segundos 4 segundos Pedro Chaurio la tiene pide la falta Betelby señores de que manera de que manera ha concluido este compromiso Luis Betelby recibió un pase increíble de Pedro Chaurio para convertir dos puntos que se van a realizar con el tiempo pero yo creo que si es posible tú creo que tú